Mucho gusto saludar a todos los presentes, ya los que intervinieron ya lo han dicho con la bendición de Dios y reconocemos que sin él nada podemos realizar. Al representante de la comisaría número 73 de Chimaltenango, bienvenido. También al coronel de reservas militares de Chimaltenango, al jefe de la policía de acá, de la subestación acá de Pansún, a la Procuraduría General de la Nación, su representante por supuesto, al señor gobernador, me da mucho gusto tenerlo acá. De igual manera también derechos humanos, creo que se está haciendo acto de presencia. A la Comisión de Junta Local de Seguridad, señores, nuestros respetos para ustedes y gracias por también seguir este proceso, yo creo que es la base fundamental de todo lo que estamos logrando en estos días. Al Juzgado de Paz, licenciada, bienvenida. Centro de Salud, doctor, también, qué bueno que estén con nosotros. Gracias, señores, a la licenciada también de TC, doña Laca. A los supervisores educativos 13 y 14. Gracias, señores, por acompañarnos en este proceso. A los bomberos municipales, y a Edwin, por ahí. Bueno, sí, ya está, qué bueno. Y gracias también por todo el trabajo que han realizado durante estos días, principalmente, por la situación que estamos viviendo del niño que, lamentablemente, este, fallado o muerto, ya, verdad, cerca de su casa. Luego también a RENAP, también a licenciada Yuli, igual, bienvenida. A Asociación de Nacimiento, este, gracias por acompañarnos. La Iglesia Católica también creo que, este, tiene su representante, la Iglesia Evangélica. A la Asociación de Taxistas, a Asociación de Microbuses también. A Radio Renacer, también queremos reconocer siempre la difusión de todos los eventos que se celebran. Y si hay algunos medios de comunicaciones más, pues, qué bueno que nos estén acompañando. Y a los alcaldes comunitarios y miembros de COCOES también. Bienvenidos y, pues, vamos a tratar de hacer énfasis en algunos aspectos con lo que es el tema de seguridad. Primero es que ustedes saben perfectamente que tenemos a dos concejales que se han involucrado desde hace ya muchos meses atrás en la Comisión de Seguridad. Ustedes son testigos, se les ha dado prácticamente también ese espacio para ellos, para que puedan realizar planes y estrategias, para que vayan, de alguna manera, contrarrestando el tema de seguridad acá en nuestro pueblo. En esta ocasión, pues, es una fecha histórica.